Música Este miércoles un hombre se salvó de ser aplastado por un árbol en el mercado público Vallenatos opinan sobre el estado de los árboles Director de Corpo Cesar se pronunció sobre el estado de los árboles en la ciudad Comunidad denuncia que estarían dejando salir a internos de la estación de policía de La Paz Cesar No obstante, el secretario de gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, afirmó que no son reclusos, son trabajadores Un hombre fue asesinado a bala en el barrio Mareigua de Valledupar Hasta mañana, jueves 13 de julio, hay plazo para inscribir su cédula para que participe en la jornada electoral Comunidad exige que las obras de construcción de vías se reactiven en el sur del Cesar La Secretaría de Gobierno Departamental afirmó que las obras fueron suspendidas debido a amenazas a trabajadores por grupos al margen de la ley Instituto Nacional de Salud alerta a autoridades por aumento de casos de dengue en el Cesar Min Transporte asegura que tarifa de taxis aumentará Jorge Ceredón, nominado en los premios vigente Ana del Castillo, disfruta del pase del Nokia con niñas en concierto El futbolista vallelato, Humberto Osorio Botello, recibió reconocimiento en el Consejo de Valledupar Los campeones más especiales de los Juegos Intermunicipales San Alberto, a la final en fútbol femenino Colombianos se mantienen en la etapa 11 del Tour de Francia Estamos en todas las plataformas digitales, somos RTA Noticias Muy buenas noches a los televidentes de RTA Noticias Bienvenidos a una nueva emisión, hoy 12 de julio Para mí es un gusto acompañarlos De inmediato vamos con las informaciones Este martes un hombre se salvó de ser aplastado por un árbol en el mercado público de Valledupar El hecho solo dejó daños materiales En un testimonio de vida se convirtió el conductor de un vehículo marca Mazda 626 color gris Luego de que un árbol cayera encima del automóvil en el mercado público de Valledupar En hechos registrados la mañana del lunes 12 de julio El incidente ocurrió cuando el conductor del vehículo identificado como Enrique Mesa De 48 años de edad se encontraba por el sector del mercado público Exactamente en el barrio La Granja Y se bajó del carro a recibir unas verduras Eso fue de 5 a 5 y 10 Ya yo había cargado, había comprado, ya iba saliendo para la casa En el momento iba pasando Que me bajé Paré un momentico, recojo una bolsa de una verdura ahí Y en el momento que me bajo yo miré para arriba Que eso había trackeado Cuando vi que eso venía para el suelo Yo corrí hacia aquí hasta la esquina Y que yo la rama encima del carro Si no me mata a mí también Quedé sin nada, todo se me perdió Señaló desconcertado Enrique Mesa Que reside en el barrio 25 de diciembre Y quien es padre de dos hijos menores de edad Al quedarse sin sus herramientas de trabajo Con las que lleva el sustento diario a su hogar El hombre señala que fue alrededor de un millón de pesos Los que tenía invertido en las verduras Que vende diariamente por las calles de Valledupar Y que debido a este suceso perdió Llamando para ver si aparece la alcaldía Que me respondan por esto Porque esto es por culpa de ellos Porque estos palos también tienen que estar en mantenimiento Y nadie ha venido aquí Ni el alcalde, nadie ha venido Ningún funcionario de la alcaldía Nadie ha aparecido a quien me responde por esto Porque ese es mi sustento Es de anotar que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar Atendió la emergencia junto a SEO del Norte Adicionalmente, miembros de la empresa Tigo Llegaron hasta la zona para restablecer el servicio de internet Y telefonía Debido a que se vieron afectadas las redes de este operador El bombero, Elkin Urbina Indicó que los motivos pueden estar relacionados A las fuertes lluvias y brisas Que se han registrado en la ciudad Sumándole la antigüedad de los árboles Que necesitan mantenimiento preventivo Bueno, tenemos desconocimiento de que Por qué fue la caída del árbol Si fue por falta de mantenimiento Obviamente, o por la fuerza de viento que ha habido aquí en Valledupar Y la lluvia de repentina Que se ha venido presentando Acá en la ciudad de Valledupar Al respecto, Jorge Luis Fernández Ospino Director General de Corpo Cesar Manifestó que como autoridad ambiental No realizan poda ni tala de árboles No obstante, otorgan el permiso Para aprovechamiento forestal o poda de árboles Detalló además que a partir de la circular 001 del 2018 Se establece que se debe presentar la solicitud Ante la Oficina de Gestión de Riesgo Municipal Luego de un concepto de un profesional Al Consejo Municipal Después de un concepto técnico Por personal especializado en el tema forestal Se hace la tala del árbol o la poda Y por último Se informa a la Corporación Autónoma Regional del Cesar Tengan en cuenta que eso es solo Para cuando se genere riesgo Es a notar que el día martes 11 de julio En horas de la tarde Un árbol cayó encima de una vivienda En la calle 28 entre carreras 2 y 13 Del barrio 12 de Octubre Por fortuna no dejó pérdidas humanas Por último, Jorge Luis Fernández Hace un llamado a la Administración Municipal A realizar un diagnóstico Sobre el estado de los árboles en la ciudad Ejecutando así normativas Según el Decreto 1504 del 1998 Evitando de esta manera Que ocurran tragedias Que cobren vidas en la ciudad Invitamos a la Administración Municipal A que haga un diagnóstico del arbolado urbano de la ciudad Y pues que asuma todo lo normativo Lo arreglado en el Decreto 1504 Con respecto al arbolado Al cuidado de todo el espacio público En el lugar hizo presencia el Cuerpo Voluntarios de Bomberos De Valledupar, Interaseo Y también miembros de la empresa Tigo Debido a que este incidente afectó las redes de telefonía Desde el Mercado Público en la capital del Cesar Para RTA Noticias Lili Padilla les informa Hoy se conocieron diferentes opiniones Sobre el estado de los árboles En la ciudad de Valledupar Teniendo en cuenta que el día de ayer También se cayó uno en el barrio 12 de Octubre RTA Noticias pregunta Y usted responde Entonces cuando ya pasan las cosas Que vienen a darse cuenta Que los palos ya tienen vejez Que tienen que mochar Y hay muchas personas Que mochan un palo de enfrente de la casa Y entonces lo van a mochar Entonces los errores no son así Los errores hay que darlos Hay que darse cuenta uno primero Cuando están tan peligrosos esos palos Nada mal hecho Porque un palo de esos viejos En esa carretera central de Vaino No pasó algo mayor Hagan mantenimiento a los árboles Que el alcalde debe estar sentado en la casa Y que venga a ver que es lo que pasa en la ciudad Que los árboles representan un peligro Y que hay que hacerle mantenimiento Y en el 12 de Octubre también ayer En la 28 Se cayó un palo Menos mal que en ese momento No iba pasando en una persona En un carro En una moto Ni nada Entonces las cosas Así como tienen vista para otras cosas Para darle a las mototaxis Atracar las mototaxis Tienen que darse cuenta Cómo está la ciudad Tienen que apodarlo Recortarlo Porque una persona Puede perder la vida Así mire ese muchacho Si hubiera estado Va a entrar ese carro Se mata Porque estos palos Ya estos palos No es para que existan Los recorten El alcalde principalmente Que tiene que estar pendiente a esto Y lo que debe estar Más pendiente Corpocesar Creo que eso le pertenece A Corpocesar Uno va a cortar un árbol Y tiene que pedir permiso a ellos Y en esto Si no viene a dar la cara Entonces Corpocesar Tiene que estar más pendiente Y también el alcalde Que se mueva Y que mire Porque Mire hay bastantes árboles Aquí que están bastante Podrigos Y están dañados Entonces que vengan Y den la cara Necesitamos la presencia De Corpocesar Y no solamente De Corpocesar De Endupar Ya De la alcaldía Por aseo del norte Porque el mercado Lo tienen totalmente Abandonado Descuidado Esto a Corpocesar Ya estaba Ya estaba Él ya estaba Notificado De que vinieran A apodar ese árbol Y nunca prestaron atención Nunca Y mire Tiene que pasar un incidente Como el que estamos viendo Para que ahora sí Vengan las entidades Ahora sí vengan Pero hasta la hora De esto pasó A las 5 de la mañana Y mire Vea Los habitantes del municipio De La Paz Cesar Denunciaron irregularidades En la estación de policía De este municipio Al parecer Los reclusos Estarían como Pedro Por su casa Habitantes del municipio De La Paz Cesar Denunciaron una serie De irregularidades Que se estarían registrando En la estación de policía Del municipio Se trata de beneficios De salidas Que estarían teniendo Unos internos Del centro de reclusión A quienes de acuerdo A la información Suministrada por un habitante Del sector La policía Está dejando salir Para hacer diligencia Sin ningún inconveniente Estamos viendo Que hay presos Que salen Van a las tiendas Hemos visto A los reclusos Saliendo del portón De la estación de policía En presencia De las autoridades Afirmó un ciudadano Del municipio Según la denuncia A los privados De La Libertad Se les ha visto En múltiples ocasiones Salir de la estación En vehículos Y motocicletas Esto con pleno conocimiento Y respaldo De las autoridades Asimismo Entran a la estación Con mercados Razón por la que Piden mayor control Ya que dos de estos Reclusos Que estarían gozando De los beneficios Se encuentran privados De la libertad Al parecer Por los delitos De actos sexual Agravado Y concierto Para delinquir Estudio comunicación Social y periodismo Porque es lo que me gusta Lo que me apasiona Desde pequeña Y escogí La Universidad De Santander Porque es una universidad Prestigiosa Además Que me brinda Las herramientas Necesarias Para formarme Como una buena Profesional RTA Noticias Se comunicó Con el secretario De gobierno Del Cesar Sobre esta situación Y afirmó Que no serían Reclusos Los que se estarían Saliendo de este centro Si no funcionarios Luego de una denuncia Que realizaron Los habitantes Del municipio De La Paz Cesar Donde exponen Una serie De irregularidades Que se estarían Registrando En la estación De policía Del municipio El secretario De gobierno Departamental Eduardo Esquivel López Se pronunció Al respecto El funcionario Detalló Que ningún interno Estaría saliendo Del centro De reclusión Aclarando Que las personas Que han entrado Y salido De la misma Son trabajadores Que están llevando A cabo Unas horas De adecuación Y ampliación Del área De reclusos Al interior De la estación Es que esas imágenes Que están circulando De la estación De policía De La Paz Es una sobra Que está haciendo La gobernación Del departamento Del Cesar En dicha estación Nos acaba de decir El coronel Son unos trabajadores Que entran Y salen Entran y salen No hay ningún De los reclusos Que se haya volado De la permanente De policía De La Paz Hacemos esta aclaración Con el objeto De dar claridad Meridiana A todas las personas Son trabajadores De la obra Que se está haciendo En la estación De policía De La Paz En la denuncia La comunidad Señalaba Que la policía Permitía a los internos Tener beneficios Como entrar Y salir del sitio Hacer diligencias No obstante El líder De la sectorial Desmintió Las versiones Si son adecuaciones Internas En habitaciones En lo que tiene que ver Con ampliar el área De reclusos También Pero ningún recluso Se ha jugado Precisamente De la permanente Son trabajadores Y que tienen Obviamente La supervisión De la policía nacional Es da notar Que la comunidad Pidió mayor control Para evitar Que los privados De la libertad Salgan sin ningún Inconveniente A las calles Sin embargo El secretario De gobierno Esquivel López Señaló Que la situación No se ha presentado Dando así Tranquilidad A los habitantes Del municipio De La Paz En el departamento Del Cesar El ministerio De transporte Anunció Que en las próximas Semanas Estarían aumentando Las tarifas De los taxis En el país Desde el gobierno Nacional Consideran Analizar algunas Propuestas En el marco Tarifario Actual De las carreras De taxis Una de las propuestas Con más viabilidad Según la cartera Es la tarifa Dinámica Que ya tienen Las aplicaciones De transporte Se expidió Una circular Que hoy está Dispuesta En los canales De comunicación Del ministerio De transporte Para recibir Todas las observaciones Hasta el próximo 21 de julio Donde pretendemos Revisar la tarifa De los taxis Y que eso También permita Poder cubrir Ese incremento Que hoy tenemos De la gasolina En el país Con la tarifa Dinámica El precio De las carreras Variaría Según la demanda Y disponibilidad De los vehículos Al menos Hay tres propuestas Relacionadas Con las tarifas De los taxis Por eso Lo que estamos Pretendiendo Es agilizar Todas las tareas Pendientes Para el sector Y que podamos También Podamos compensar Que ese no subsidio Nos permita También a nosotros Tenerle Unas salidas A los tantos Problemas Que hoy tiene El taxismo El taxismo En Colombia Hoy no solamente Tiene un problema Que es la gasolina Se prevé Que estas propuestas Sean emitidas Vía decreto Por el gobierno Nacional Además de la tarifa Dinámica También se analiza La estructura De costos Teniendo en cuenta El combustible Y la implementación De factores De calidad En la tarifa Nuestra periodista Lili Padilla Habló con el hombre Que se salvó Milagrosamente De ser aplastado Por un árbol En el mercado Público De Valledupar Seguidores Televidentes De RTA Noticias Los saludos Desde el mercado Público De Valledupar Precisamente Porque aquí En horas De la madrugada De este miércoles 12 de julio Un árbol Le cayó Encima A un vehículo Por fortuna No causó Daños A personas No resultaron Personas heridas Puesto que Iba solamente El conductor Del vehículo Sin embargo Pues si causó Daños materiales Para hablar De este tema Precisamente Me encuentro Con el propietario Del carro Bienvenido A RTA Noticias Buenos días Yo me llamo Enrique Mesa Si yo venía Yo trabajo La verdura Yo tengo más De 15 años Estaba trabajando En la verdura Venía ya saliendo Del mercado Para ir a trabajar Que yo llevo La comida Para mi La esposa Allá en mi hogar Ya venía saliendo En el momento Que iba pasando Yo sentí Cuando la rama Traqueó Y venía bajando Yo lo que hice Fue correr Tirar la puerta Y correr del carro Para que no me alcanzara Mío Si no me hubiera matado La rama A mí también Le hago un llamado A la alcaldía Que por favor Miren que van a hacer Con esos árboles Que si me hubiera matado A mí Cómo iban a hacer ellos ¿Quién iba a responder? Y estoy llamando Para ver quién responde Por eso Que ese es mi sustento De mi familia De mi padre De mi madre Que yo veo por ellos también Tengo mis dos hijos Tengo compromiso Y eso es todo mi trabajo Ahora quedé sin nada Para ver si me ayudan En eso Con el alcalde Por favor ¿Qué pensó usted En esos momentos? No, yo pensé En la vida mía Porque ya no podía Hacer más nada Yo el carro No podía hacer nada Si yo lo trataba De salvar Me mataba Ahí la rama A mí también Acá vemos Que en estos momentos Está haciendo Presencia Interaceo También el cuerpo Voluntario De bomberos De bomberos De Valledupar Miembros De la empresa ¿Cuándo entonces Que usted le hace A las autoridades? Para ver que se Hagan presente Que vengan Para que me puedan ayudar En que pueden resolver esto Porque vuelvo y les repito Ese es el sustento mío Ese es mi trabajo Con eso es que yo pago Arriendo Y pago todo Entonces les pido Que me ayuden Que lo ayuden Es lo que pide Enrique Mesa Al propietario De este vehículo Al cual le cayó Un árbol de caucho En horas de la madrugada De este miércoles 12 de julio Justo aquí En el mercado público De Valledupar Por fortuna No dejó lesionado Sin embargo El conductor De este vehículo Le pide a las autoridades Competentes Hacer presencia Y también responder Por estos daños materiales Causados en su vehículo Como él lo manifiesta Este vehículo Le permite a él Llevar el sustento diario A su hogar Para poder mantener Así a su familia Es de destacar Que el día de ayer El día martes 11 de julio También cayó Un árbol En una vivienda Por fortuna Dentro de la vivienda No se encontraban personas Y tampoco dejó lesionados Desde el mercado público En la capital del Cesar Lili Padilla Les informa Con la cámara de José María Y mucha atención Porque hasta mañana Hay plazo Para que inscriba Su cédula Y participe De esta jornada electoral La registraduría Ha habilitado puntos móviles En los centros comerciales Y en la registraduría Este jueves 13 de julio Se culmina el plazo Establecido para el proceso De inscripción De cédulas Para que los ciudadanos Puedan participar En la jornada electoral Del 29 de octubre En la capital del Cesar La registraduría nacional Del Estado Civil Tiene habilitada La sede ubicada En la avenida Simón Bolívar Frente al Inspecán Y los puntos móviles En centros comerciales Como Mayales Y Guatapurí Para la contienda electoral Del año pasado A Presidencia Y el Congreso De la República Más de 40.000 ciudadanos Inscribieron sus cédulas En los 25 municipios Del Cesar Para el próximo domingo 29 de octubre Habrá 11.000 puestos De votación En el país De esos 299 Estarán habilitados En este departamento Si usted votó En las pasadas elecciones A Presidencia O a Congreso Y quiere cambiar Su puesto de votación También puede hacerlo Hasta este jueves 13 de julio Vamos a nuestra Primera pausa De comerciales Y al regresar Sigan en sintonía Porque viene más información La siembra de los árboles Es muy importante Para todo el mejoramiento De nuestro sistema Así como para Los seres vivos En general Los árboles Ellos ayudan A capturar El CO2 Y a liberar oxígeno El proceso de siembra De árboles De la compañía Durumos Se adelanta En dos vías Una En las áreas Que fueron objetos De minería En las cuales Este año Hemos sembrado Alrededor de 72.000 árboles Y otra A través de nuestro plan De conversación forestal En las cuencas De la provincia De San Antonio La compañía También pasa Con un programa De donación De árboles Para nuestros Trabajadores Y comunidades El objetivo Es incentivar En ellos Una conciencia Etológica Y así contribuir A hacer una minería Con un impacto Positivo En nuestra región Los trampolines De diversión Regresan a Guatapurí Plaza Comercial Con más saltos Y emoción Que nunca Plazoleta De eventos Adquiera tu boleta De ingreso En el punto de atención Presentando factura De compra Más 5.000 pesos En efectivo Sin presentar factura De compra 15.000 pesos En efectivo Es obligatorio El uso de medias Antideslizantes Los trampolines Están de vuelta En Guatapurí Plaza Comercial Existe un lugar Que siempre está Cerca de ti Donde compras Con confianza Te ofrecemos El mejor servicio Y comodidad Porque siempre Estamos pensando En tu bienestar La rebaja Droguerías Y minimarket Para todos Para siempre ¿Por qué Si estudiar En la Universidad UDES Atención financiera Una universidad Encargada Y que me brinda La oportunidad De que ser Como persona Íntegra Humana Y sobre todo Profesionalmente Que me brinda La oportunidad De ver El día a día De los mercados De las acciones De valores La BBC La bolsa De Estados Unidos Crecer Las criptomonedas El trading Cómo se maneja El mercado Hoy en día No solo ser Un profesional De trabajo Sino ser Interconectado Con el mundo Buscar Salidas fáciles De la moneda De la economía Y entender Muy bien Los mercados Porque hoy en día Vemos que La exportación La importación Es todo De la economía De Colombia Y del mundo Pero también Tenemos que tener claro Que la universidad Me brinda la oportunidad De ir a otros países A estudiar Y seguir creciendo Como estudiante Como persona Pero sobre todo Ser una persona Íntegra Moralmente Aquí he visto Iniciar sueños Desde hace más De 25 años En este lugar La realidad Es más sincera Tengo muchos recuerdos Y cómo no Si todos los días Junto a más De 700 compañeros Hacemos que Las despedidas Sean más sanas Que los saludos Se vean mejor Que los reencuentros Tengan aromas Y que los sueños Inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí Más limpios Más Más Deja volar Que los sueños La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. La clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Terminan las vacaciones y queremos que vuelvas con mucha energía. Te invitamos este sábado 15 de julio a las 4.30 pm en nuestro parqueadero externo para que vives una tarde llena de aventuras. Tendremos la personificación de Bad Bunny y Karol G. Etiqueta a tu parche y disfrutemos juntos del mejor regreso. Vaya a la plaza comercial. Te da mucho más. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Y ahora hacemos conexión regional con Vladimir Mier, quien habló con la comunidad, quienes piden que se reactiven las obras de pavimentación al sur del Cesar. Muchas gracias. Hoy estamos en la vía que comunica el corregimiento de Brisa con el corregimiento de Costilla. Hicimos un recorrido por los otros corregimientos de Mundo al Revés, Las Palmas, Sitio Nuevo y Pueblo Nuevo. Estas comunidades campesinas están preocupadas porque los 26 kilómetros de vía que son construidas por parte de la gobernación pues están suspendidos hace tres meses. Y esta comunidad exige que, por favor, la gobernación del Cesar pues continúe esta obra. Primero que todo decirle al gobernador que esta es una obra de impacto social para nuestras comunidades y al ver la parada es preocupante para todos los que vivimos en la zona. Somos comunidades vulnerables y aclamamos una vía que nos la dejaron abandonada y prácticamente nos dijeron que iban a retomar las actividades pronto y ya llevamos alrededor de tres meses y tenemos esto cada día peor. Ya a raíz de las lluvias que han venido sucediendo en la zona ya prácticamente tenemos unos pedacios de vía que no se pueden transitar y nuestras comunidades están prácticamente aisladas ahora mismo. La exigencia que hacen estas comunidades es la siguiente que ojalá esta obra no quede como un elefante blanco ya que tiene una inversión de aproximadamente 50 mil millones de pesos por parte de la gobernación del Cesar. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de Las Palmas y el municipio de Tamalameque, les informó Vladimir Mier. Yo estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Desde la Secretaría de Gobierno del Cesar afirmaron que estas obras fueron pausadas debido a amenazas a los funcionarios del ELN. Sin embargo, estas obras serán reactivadas en las próximas semanas. Bueno, se nos presentaron unos problemas que tenemos que reconocer en lo que tiene que ver con orden público, en lo que es brisas, que es un corregimiento de Tamalameque, una carretera que va a ser una despensa agrícola por todo el tema productivo que se da en ese sector entre Tamalameque y Pelaya. Un grupo de unas 8 o 10 personas armadas llegaron a amenazar precisamente en extorsión a los contratistas de esta obra. Ellos de inmediato dieron parte, conocimiento a la gobernación del Departamento del Cesar y nosotros activamos un plan de seguridad precisamente con el VAE 3 en ese sector, con el general Ortiz y obviamente con policía de carabineros y obviamente de manera prudente se suspendieron las obras con el objeto de poder avanzar en materia de seguridad. Como resultado de esto, en Pelaya, era el grupo que estaba haciendo ese recorrido de extorsión, se capturaron a dos personas precisamente de esta banda y se le dio de baja a uno de ellos, ustedes recuerden que eso fue noticia, en esa balacera que se presentó en Pelaya, las personas vestidas con uniformes, con prendas privativas del Ejército y de la Policía Nacional y se avanzó en este tema. Seguimos con la investigación en ese sector y la próxima semana será reinicio con el objeto de tener la seguridad para darle garantías precisamente a esta empresa que pueda finiquitar el objeto del contrato que ha firmado con la gobernación del Departamento del Cesar. Y el mensaje que le mandamos a la comunidad es un mensaje de comprensión, lo hacemos por ustedes, ustedes la comunidad, para brindarle la seguridad en este tramo, a ustedes principalmente y obviamente a los contratistas y toda la gente que labora en este pueblo, en esa obra precisamente son de esos corregimientos. Mira cómo se dinamiza la economía de ese sector porque todos los que laboran en la obra son de los corregimientos entre Tamalameque y Pelaya. Los sueños que nacen de la tierra, el rumor nos hace realidad. El Instituto Nacional de Salud advirtió a las autoridades sobre el aumento de casos de dengue, el fenómeno del niño y la niña aumentarían esta enfermedad. El Instituto Nacional de Salud le hizo una advertencia a los entes territoriales de los departamentos para que mejoren las medidas que están ejecutando y evitar que se aumente vertiginosamente el número de personas afectadas por casos de dengue. De acuerdo con la entidad, los cambios climáticos producidos por el fenómeno de la niña y el inicio del fenómeno del niño, caracterizados por periodos de sequía, temperatura fluctuante, entre otras, favorecen la transmisión del dengue, por lo que enfatizó en que las acciones se deben hacer desde los gobiernos locales. La alerta va especialmente dirigida a las zonas donde más casos se registran, como el departamento del Cesar, que ha estado en los primeros cinco puestos de los lugares donde más se reportan personas enfermas. Agua Chica y Valledupar son los municipios que registran más del 50% de los afectados en el departamento. Son muchas las problemáticas denunciadas por los comerciantes en el mercado público de Valledupar. A continuación, conozcamos un poco de ellas. Comerciantes del mercado público de Valledupar denuncian el mal estado en el que se encuentra esta central de abastos debido a que sus instalaciones, al parecer, no son las más óptimas, puesto a las aguas residuales que diariamente recorren por el sector. Aquí esto es una cochinada, aquí en Valledupar, aquí sueltan un agua de alcantarilla, que esto no es para un aseo de un mercado. Aquí hace falta verdaderamente el perrenque de las autoridades que vengan a hacerse cargo a eligenciar esto que pasa. La comerciante afirma que esta es una emergencia de salubridad que pone en riesgo la vida de las personas. Además, hicieron énfasis en lo sucedido en la mañana de este miércoles cuando un árbol frondoso se desplomó, situación que fue avisada por la ciudadana en días anteriores. Porque el mercado lo tienen totalmente abandonado, descuidado. Esto a Corpo Cesar ya estaba, ya estaba, él ya estaba notificado de que vinieran a apodar ese árbol y nunca prestaron atención. Nunca. Y mire, tiene que pasar un incidente como el que estamos viendo para que ahora sí vengan las entidades, ahora sí vengan, pero hasta la hora, de esto pasó a las 5 de la mañana. Y mire, vea. Los comerciantes piden a las entidades encargadas del asunto hacerse cargo de las problemáticas del mercado público para que, según ellos, puedan trabajar en un ambiente óptimo. Siguen aumentando las muertes violentas en Valledupar. En las últimas horas, un hombre fue asesinado en el barrio Maregua. En horas de la madrugada del miércoles 12 de julio se registró un hecho de sangre en el barrio Maregua, sur de Valledupar, que dejó como resultado la muerte de un hombre identificado como Miguel Ángel Camargo Núñez. El hombre, de 30 años de edad, que se dedicaba a oficios varios, habría sido asesinado con arma de fuego en el sector antes mencionado. De acuerdo a la información de las autoridades, el hombre recibió dos impactos por proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, zona posterior y una herida en el brazo derecho. Según la declaración de la comunidad, el hoyo tzizo fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta color negra y sin mediar palabras desefundaron su arma de fuego contra la humanidad del boy fallecido. Las autoridades realizaron la inspección técnica y que levantamiento del cadáver que fue trasladado a las instalaciones de medicina legal. Es de anotar que con este hecho se elevan a 77 las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar. Y en noticias de Farándula, la artista Ana del Castillo bailó el pase del Nokia con unas niñas en medio de un concierto. El pase del Nokia otra vez. La cantante Ana del Castillo por medio de un video en redes sociales se vio disfrutando del pase del Nokia, el cual se ha hecho viral desde el momento en que la artista lo puso en práctica en sus conciertos. La intérprete de El Favor de Dios bailó en medio de un concierto con unas menores que interpretaban muy bien el baile del artista. Debido a eso, la artista se nota muy contenta por el cariño que recibe de sus fanáticos y en especial de los niños que ya se han hecho presente en sus conciertos interpretando sus canciones y ahora haciendo el pase del Nokia. A los internautas esta acción se le ha hecho muy tierna de parte de Ana del Castillo al ver que la cantante conecte hasta con su público más pequeño. Y de mi dispase Nokia. Y buenas noticias para los seguidores de Jorge Celedón, el villanuevero que fue nominado a los premios Mi Gente. El artista de música vallenata Jorge Celedón fue nominado a los premios Mi Gente TV 2023 en la categoría Mejor Artista Vallenato. El villanuevero hace pocos meses lanzó su sencillo Que te vaya bien con el cual sus fanáticos han mostrado su apoyo llevándolo a ser nominado a los premios antes mencionado. Como hacerte una choza en la costa y dejar a tu alto la mano Ya las votaciones se encuentran abiertas. La invitación es para los fanáticos de Jorge Celedón para que vayan a votar por su artista favorito a través de www.migente-tv.com Momento de nuestra segunda pausa de comerciales No se despeguen Ya volvemos. Los sueños que nacen de la tierra Trumon nos hacen realidad En Trumon tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente Y tú ya sabes que es lo mejor de estudiar en Instecom Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende porque el futuro no se detiene Visita La Paz a solo 10 minutos de Valle de Upar Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz somos todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle de Upar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos por el corazón del Valle Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años descuentos en consultas de oftalmología y optometría antes 200 mil ahora 100 mil Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe estamos contigo tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Eco Parque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad Alcaldía de Valledupar Siempre adelante Decidí estudiar Bacteriología y la periódico clínico en la Universidad de Santander Campos Valledupar porque este me ofrece un amplio plan de estudios donde me podré desempeñar a nivel clínico veterinario industrial entre otros Señor Jaime ¿Qué me recomienda para la creer el cabello para las uñas denines para la piel? Bueno aquí en la tienda donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Aprovecha los días verdes de supermercados Bifuturo y Don Campo son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento guineo, plátano, papa, cebolla tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento días verdes en supermercados Bifuturo y Don Campo frutas y verduras frescas y saludables Cansado de no tener en qué transportarse a Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana con solo enviar giros nacionales podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros Pálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023 Aplican términos y condiciones Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal Y ahora vamos a nuestra sección de deporte con Eduardo Retamoso en RTA Sport que nos trae noticias de los juegos intermunicipales Muchas gracias Charito un saludo muy cordial para usted y para todos nuestros televidentes esto es RTA Sport en los juegos intermunicipales Cesar 2023 los deportistas más especiales quedaron campeones en la disciplina de levantamiento de potencia 17 medallas recibieron estos importantes atletas 17 deportistas con síndrome de Down se robaron el show en la disciplina de levantamiento de potencia durante los juegos intermunicipales Cesar 2023 mamá y abuelo papelón ayer papelón ayer papelón gracias aquí estoy a peón a hacer estos atletas vienen siendo entrenados por el joven arhuaco Jesús David Gómez Izquierdo y han participado en diferentes certámenes a nivel regional ha sido un trabajo muy complejo primero en el proceso primero hay que certificarse porque uno entre entrenar a personas normales es sencillo pero trabajar con personas con una discapacidad entonces uno a veces los cambios que uno tiene brusco hacia trabajar con una persona normal no se deben hacer lo mismo que ellos entonces es un proceso una dedicación entonces fue difícil porque ellos al momento aprenden todo ya al día siguiente ya no saben nada entonces es volver a comenzar y más que todo que ellos tienen que ser todos recreativos no que ellos tengan que exigirles sino que sea un juego que ellos les guste llenos de felicidad amor ternura y sobre todo con el respaldo de sus familias los deportistas participaron en las justas que se cumplen por estos días en la ciudad de Valledupar todo bien me gané la medalla campeón bueno gracias a Dios a los niños gracias 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 Luisabeto Monsalvo de Valledupar de Gobernador gracias pues nosotros estamos por las pesas y nosotros vamos a seguir trayendo más medallas de la mano de la Liga de Levantamiento de Potencia del Cesar y de los entrenadores que esta suministra a través de ser deportes los deportistas cesarenses con síndrome de Down seguirán preparándose para participar en otros eventos ya está lista la gran final la selección del municipio de San Alberto y de la Jagua de Ibirico disputarán la gran final en el fútbol femenino este partido se disputará en el estadio Armando Maestre de Pavallop hoy estuvimos allí en este escenario deportivo y vimos un gran encuentro entre San Alberto y el municipio de Becerril el equipo de fútbol del municipio de San Alberto fue el primer finalista en la rama femenina de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 el encuentro disputado en el estadio Armando Maestre Pavallop entre Becerril y San Alberto terminó a favor de las chicas del sur del departamento quienes ganaron por la vía de pedal con marcador de cuatro goles por dos teniendo la razón dándole gracias a todo poderoso a muchos padres de familia que están aquí acompañando a las niñas agradecimiento a la administración municipal por primera vez en la historia de San Alberto se sacó una reselección en poco tiempo soy consciente del trabajo que hemos hecho las niñas casi en 45 días para poder participar estando acá y comenzamos pasito a pasito primero conformando el equipo llegamos algo diezmados por la problemática de montar las niñas en la plataforma de poder seleccionar por los mismos de los permisos agradecerle a mi amigo Cuesta a los padres de las niñas pero fue un trabajo arduo durante el partido el marcador fue de uno por uno la figura del triunfo y el pase a la final fue la defensa y capitana del equipo Laura González pues no primeramente pues muy agradecida con papá Dios con mi papá que me mira desde el cielo y todo esto lo hago por él por mi mamá y por un mejor futuro para mi familia pues nada agradecida con mi papá porque de muy pequeña me enseñó este hermoso deporte y desde que él ya no estaba presente pues esto lo hago por él y pues esta joven de 15 años de edad fue la encargada de liderar la victoria de San Alberto logro que dedica a su mamá y a su papá que la mira desde el cielo no pues primeramente es un logro porque a pesar de todo mucha gente no confía en las mujeres no apoyan el deporte femenino y pues nada estamos acá para hacer quedar en alto el municipio de San Alberto y callar muchas bocas que mucha gente no cree en las mujeres de San Alberto la gran final del fútbol femenino la protagonizarán la mañana de este jueves 13 de julio las elecciones de San Alberto y la Jago de Ibirico quien derrotó a El Paso 1 por 0 y peleará por el título del certamen el duelo se disputará en el estadio de fútbol Armando Maestre Paballó y precisamente una de las barras más notables durante estos juegos intermunicipales es la del municipio de San Alberto Líquet Pérez entrevistó a muchos de ellos una de las delegaciones que más se ha destacado en los juegos intermunicipales 2023 por su energía es el municipio de San Alberto nosotros nos caracterizamos porque somos muy alegres nos la gozamos donde vamos y queremos apoyar a nuestros equipos al máximo bien muy agradecidos con la gobernación con la alcaldía del pueblo nos han acogido bien buena alimentación buena indumentaria la verdad este partido ha sido lo mejor de lo mejor definitivamente vinimos a ganar a llevárnoslas todas y con el favor de Dios hoy vamos a quedar ganadores el hombre el hombre de Dios vamos porque vamos con todas no pues la verdad muy bien porque mucha gente de acá de Valle de Bupar apoyando a San Alberto nosotros nos catalizamos sanalbertenses como con buena berraquera con buena energía y hoy le estamos transmitiendo a nuestras chicas que hoy vamos a pasar a la final hoy vamos a ser ganadores y vamos a ser finalistas y nos vamos a llevar ese título para San Alberto realmente es muy contagiosa la energía de la delegación de San Alberto este municipio ubicado en el sur del departamento del Cesar para RTA Noticias informó Liquet Pérez el futbolista vallenato Humberto Osorio Botello ha recibido un reconocimiento por parte del consejo de Valle de Bupar por su amplia trayectoria además por dejar el nombre de la ciudad de Valle de Bupar en alto a nivel internacional y también aquí a nivel nacional claro en días anteriores presenté una proposición ante el consejo municipal de Valle de Bupar donde quería exaltar esa proyección que viene teniendo el jugador profesional Humberto II Osorio Botello quien viene haciendo las cosas bien viene escribiendo en letras gruesas ese gran aporte que viene haciendo al deporte como es el fútbol no solo a nivel local ni nacional sino también en instancias internacionales sabemos que viene no solamente aportando desde lo deportivo sino que también viene pues llevando la bandera del municipio de Valle de Bupar en alto bueno la verdad es muy orgulloso muy contento con el reconocimiento que le hace el consejo de Ayupar a mi hermano la verdad que sí primera vez que se le hace a un futbolista un reconocimiento como tal aquí en el consejo y bueno feliz y contento lastimosamente mi hermano no pudo asistir porque le tocó viajar a compromiso con el equipo con Monagas y bueno está toda la familia aquí está toda la familia contenta orgullosa de este reconocimiento la verdad es que el municipio en algunas ocasiones lo ha lo ha exaltado y bueno este creo que es el máximo reconocimiento que hasta ahora le ha hecho el municipio de Valle de Bupar a mi hermano los colombianos nada que avanzan en el Tour de Francia hoy se corrió la etapa número 11 este miércoles 12 de julio se llevó a cabo la etapa 11 del Tour de Francia en donde el belga Jasper Philippe se consiguió una nueva victoria al lograr la undécima etapa su cuarto triunfo en la edición mientras que el danés Johan Vingengar mantuvo el bailoto amarillo en la clasificación general los colombianos terminaron en la siguiente posición Esteban Chávez 50 a 7 segundos Harold Tejada 80 a 7 segundos Daniel Felipe Martínez 143 a 1 minuto y 26 segundos Rigoberto Urán 156 a 2 minutos y 9 segundos mientras que Egan Bernal 167 a 2 minutos y 9 segundos Bernal se mantiene como el mejor colombiano sin embargo perdió un puesto ahora es 31 a 36 minutos y 58 segundos del líder este jueves se disputará la décimo segunda etapa del Tour de Francia 2023 serán 168,8 kilómetros de recorrido dos puertos de segunda y tres puertos de tercera categoría harán parte del último día antes de la montaña para hablar un poco más de lo que son los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 hacemos en estos momentos contacto en vivo y en directo con el secretario de Deportes Alejandro Pantojas Alejandro bienvenido a RTA Noticias Eduardo muy buenas noches secretario cuatro jornadas disputadas balance hasta el momento de estas justas deportivas bueno sí se culminó el cuarto día de competencia un balance positivo donde ya quedaron definidos los finalistas para fútbol femenino masculino bolibol masculino y femenino y bueno seguimos muy contentos los queremos esperar el día de mañana para la gran final de estas dos disciplinas para que vengan acompañen a sus delegaciones y animen a todos estos niños ¿cómo ha sido el respaldo de la comunidad vallenata en estos juegos intermunicipales? bueno la verdad es que estamos impresionados muy bueno el respaldo muy bueno los balances positivos que tenemos en este momento tenis de mesa estoy muy contento la delegación de Pueblo Bello está marchando está ganándose todas las medallas de oro los quiero felicitar y bueno contentos tenemos todos los espacios abiertos para que nos acompañen en el tema logístico secretario ¿cómo ha sido el balance de estos juegos intermunicipales Cesar 2023? bueno tenemos toda la gobernación del departamento del Cesar la camisa puesta aquí estamos todos los contratistas los secretarios la planta todos trabajando para que esto sea un hecho para que los niños estén muy contentos para que todo engrane la seguridad los hoteles el transporte la alimentación todo marchando y los niños muy contentos de poder vivir esta experiencia única muchos niños no conocían la ciudad de Valledupar muchos niños no tenían la oportunidad de estar en estos escenarios deportivos y la verdad es que es una gran satisfacción verle los rostros de alegría secretario ¿cuál es la delegación que ha marcado la diferencia en estos juegos intermunicipales? vemos muy enérgica en todos los escenarios deportivos a la delegación de San Alberto pero cuéntenos ustedes ¿a quién ha visto más destacándose en este aspecto? Bueno sí todavía estamos a tiempo alcaldes vengan acompañen a sus delegaciones quiero felicitar la verdad al alcalde de San Alberto tiene la camisa puesta desde el primer día de la inauguración marcó la diferencia y la verdad que estoy impresionado porque en todos los partidos que se han desarrollado en fútbol en baloncesto en bolivol ahí está el alcalde de San Alberto acompañando y animando a sus niños Secretario se tenía previsto que se utilizara en el desarrollo de los juegos intermunicipales el coliseo de baloncesto esto no está siendo así están disputando esta disciplina en el megaparque del barrio aeropal ¿qué ha pasado con este escenario deportivo? Bueno estamos trabajando 24 horas para tener para la final este estadio listo en óptimas condiciones para ustedes tuvimos un pequeño retraso con un tema de una pintura del piso pero bueno ya se aplicó estamos esperando el secado para poder abrir las puertas y que todos podamos inaugurar y los niños puedan disfrutar de este templo de baloncesto que la verdad es que está quedando muy lindo Alejandro Pantoja la invitación para que todos los vallenatos asistan a todos los escenarios donde se disputan las disciplinas de los juegos intermunicipales para que acompañen a todas estas delegaciones bueno queremos extenderle la invitación a todos los padres de familia a los niños a todos los municipios que se acerquen este fin de semana tendremos un fin de semana deportivo donde tendremos todos los escenarios deportivos abiertos donde tendremos todas las disciplinas deportivas en competencia y sería muy bueno poder compartir en familia de estos espacios deportivos que ha abierto el gobierno lo hacemos mejor Alejandro Pantoja secretario de deportes del CESAR estuvo con nosotros en RTA Noticias en vivo y en directo muchísimas gracias secretario y que sigue así de enérgico airoso en todos estos escenarios deportivos Eduardo muchas gracias ustedes siempre están cordial el canal RTA siempre presente en todos los escenarios deportivos y brindando todo el tema deportivo a la comunidad gracias ha sido todo en información deportiva Charity sigue usted con más noticias en RTA muchas gracias Eduardo por mantenernos informados con el mundo del deporte gracias por estar en sintonía con nosotros no se pierdan nuestra próxima emisión el día de mañana y no se despeguen de nuestras redes sociales donde diariamente actualizamos la mejor información buenas noches no se despeguen yk con nosotros no se despeguen